Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de The Space 2, mi nombre es Atox Y bueno, ah... Ah, si, me acuerdo ya Estamos todavía en el... Estamos en el centro de adoctrinamiento de la ubiología Esta puerta está rota Y nada, tenemos que seguir... La verdad es que no me acuerdo hasta donde, pero bueno Es que no pasa nada tampoco, tampoco Vale, hay que ir por ahí Balón despertador Oh, Interestelar Spore, es mi número favorito Mi número favorito Ay, Spore dice En fin, vámonos Algún día me meterán un susto pasando por aquí Un gallapa o algo Como estamos indefenso Veréis, veréis Estoy pensando que... Ah, muy bien Muy bien Muy bien Como una puta cabra Pero por los demás bien, eh Te quiero Un nodo muy rico ¿Estaba aquí dentro? Vale 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 Sí Ahí ¿Puedo volver? Vale Estaba escuchando las voces He vuelto al mismo sitio Hombre, no parece Ah, vale La batería No, la batería ¿Qué pasó? Es la tapa Hay que hacerle He hecho ¿Es por aquí o por allí? Ah, veis Sí Sí, sí, sí Esto es la misma zona de antes Adoptrinamiento Sí, vale Hemos desbloqueado Ya está No sé pa' qué Tanta tontería De hecho hemos ido Estamos... Es un atajo Para llegar a la tienda Cosa que ya hice Al final del último vídeo Por... Por ahorrar Vamos Te voy a dejar vivir Por ahora Voy bien Vale Sí, tenemos la armadura nueva Que tiene Cinco Cinco espacios más Tengo que bajar por ahí, ¿verdad? Perfecto Hay alguien por ahí Ahí abajo se va a liar Veréis Ah, que no... Este juego la verdad es que Al principio sí Infidel otra vez Pero... No me está sorprendiendo tanto Como el otro, ¿eh? Será porque ya me las veo venir A dejarme, pero Me asusta mi vida Un moleteo Y un corgoteo ¿Eh? Hola... Ahí hay algo Hola... Uh, moriria Ven, pequeñine No, si fallaré Teina, estoy encerrado Hay algo en la iglesia Han roto la puerta Espera Anularé los controles De las puertas del área Aquí fuera también hay algo No siempre hay algo, Isaac ¡Ah! ¡Ah! ¡Dámelo! Echa un poco al tonto ¡No! Me he quedado sin palo Ah, nunca le había cofido ¿Dónde? Ahora sí, ¿verdad? Son por arriba, tío ¡Hola! ¡Hola! Ay, gracias ¡Ah! ¡Ve pa' acá! ¡Ve pa' acá, hijo de puta! ¡No! ¡Ay, que son timidillos! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Por si acaso! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, pequeño, hijo de puta! ¡Venga, ya, ya, tío! Por lo menos déjame ¡Ah! Así yo también, ¿eh? ¡Precio! Me ha matado Y vaya muy bien Y vaya muy bien Ah, vale Joder, ahora tengo que dar toda la vuelta Y vaya muy bien Hasta que han venido aquí No Quizás que Ahora es un momento En el que esto Este arma no es efectiva Contra estos enemigos Es muy probable O sea, que haya armas Más efectivas Porque ya habéis visto Que de un disparo No hago nada O sea, la gracia está En desequilibrarlo Y... Y eso En fin Vamos a ver El primero El primero Lo he matado ¡Que no lo veo! ¡Ahora no! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí Hijo de puta Hijo de que no le he dado ¡Ah! ¡Qué asco me dan! ¡En serio! Los acabo de conocer Y ya me caen mal ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Claro! ¡A la crista! ¡Gobierno de la tierra! ¡No te dejo! ¡Hablas de su! ¡Venga! ¡Venga! ¡Importante que lo creen! Había... Había visto yo algo Había venido por aquí, ¿verdad? Algo de... Para cogerlo No sé Vale Yo vine Yo vine por... Aquí para arriba Y esto Para que funcione, ¿no? ¡No! Ya sabemos lo que pasa Cuando le das al rojo ¡Hostia! Que tengo que empezar Ah, no O sea, sí, pero no Pero... Pero que me reseten el tiempo Y así es como trabaja un ingeniero Vale ¿Entonces el otro ascensor? Hay dos ascensores Está este Es que ya no me acuerdo Por cuál vine Yo creo que no lo sé Supongo que vine por el otro O sea, por este Si me dice que tengo que ir por el otro Bueno, pues ya conocemos A un bichijo nuevo Muy simpático Muy majo ¿Dónde está tanta munición, no? No, que va Porque llevo un montón Encima De todos modos Esos bichos A ver Son peligrosos En espacios Abiertos En pasillos pequeños Como este Digo Digo Creo No deberían de ser Tan complicados Sabéis, ¿no? Porque si te vienen de frente No se pueden O sea No te pueden Dar Hacer la cobra Vamos ¿No entendéis? Vale, por ahí Siempre Vale, esto me va a desbloquear De nuevo la otra zona, ¿no? ¿No quieres, eh? Ajá La tienda de regalos Aquí ¿Quién es el que El que coge Y coloca otra vez bien Los carteles, tío? ¡A tu casa ya! Voy a venir para aquí Para dejar cosas, ¿vale? Más que nada A ver Que tengo mucho A esto, tío Vale Ah Me voy a quedar con esos dos ¿Vale? Por si acaso Y tengo tres Nodakos Vamos a usar un par de ellos A ver Este va a ser el último Que Que Aumente Ya os lo digo, eh Ocho puntos No entiendo Por qué me lo marca Por puntos O sea O sea Será dos segundos O dos No sé Vamos Vamos a jugar El drift No importa Paramientos ciniétricos Bueno Uno Me interesa ir a por esto, eh Y ya está Bueno No hemos mejorado nada Técnicamente Hablando Pero bueno Que No voy a grabar Te deberían de permitir Cada vez que O sea Permitir Cada vez que mejoras el drift O con lo que sea, ¿vale? Jurarte, tío Yo que sé En plan Venga, para ti Te lo regalo ¿Lo puedo ver aquí? No ¿Qué tengo que ir ahí? ¿Qué es? Bueno, en caso Capilla de reunión Veréis Mira Ay, gracias Joder No Tú no te habías muerto ¡Ah! Ya, ya Joder, quema ¡Uf! Esto es manejo Esto es manejo Joder Joder Y usamos aquí Encima Me parto Me parto Tu buena tele, tío Me deja algo No olvidemos que la muerte Es una Del mismo modo en que la vida Sube de la infancia La vida volverá a ella El cuerpo y el alma Seguirán con vida Con sus hermanos y hermanas Con sus familiares y amigos Cuando yo no veo Joder, por favor A ver Aficionado A ver hay que me pico una oreja si, esta ay, que pierdo no es la mejor forma de jugar a un juego de estos despegarte completamente del mandy y rascarte una oreja, pero todo lo que eres no hay prisa gracias quería gestionar en mi inventario mientras pero bueno, que da igual en serio, me pico una oreja capítulo 5 vale, vamos a avanzar un poco más ya los capítulos ya darse por olvidado de que van a estar ordenados, eh, un momentito porque es que no hay manera ay, copón ay, ya estoy ay a ver no uuuh, fresquete vale, y va todo al mismo lado, ¿no? si tú corres porque te viene bien, en verdad ¿eh? con una estabilización tío algo me dice que lo tengo que usar aquí uuuh, más frío uuuh, más frío ay, eso sí me ha asustado eso sí me ha asustado que cabrones son pequeños hijos de puta ¿hay algo ahí? no, son cámaras igual que las es en la... igual... espérate ¿he vuelto? no, no puedo... no, no es el mismo lado, obviamente ¿dónde están esos partidos rotos? no, que si me quieren dar uno cada vez no, pero es que es igual ah, no, mejor oído ay 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 vamos a leer informe de TBS temperatura de las operaciones en la cripta oficial de cri... oficial de cripta, perdón ah, es verdad esto era la... la cripta que ha dicho Cecil J J Cecil el fallo del software que provocó la descongelación y la pérdida de dos cuerpos la semana pasada se ha repetido conseguimos pasar la mayoría de la sección 1 a control manual antes de que se produjese cualquier subida significativa de la temperatura sigo sospechando que los oficiales del gobierno de la tierra a los que se les denegó el acceso a la cripta la semana pasada tienen algo que ver podría no ser así pero la coincidencia temporal entre su visita y el error es demasiada casualidad todo lo que es el gobierno es malo si es que yo lo sabía es que no... a los... los... esto que ha dicho del gobierno no me acuerdo los representantes que ha dicho son los... oye ¿cómo suena eso? de los mismos que vinieron al gobierno abrieron una sede para... para construir una efigie lo de investigación más de desarrollo imagino y claro vinieron aquí para... para coger eh... de esto ¿cómo se llama? ¿qué? ¿hay algo? vinieron aquí a coger muestras muestras vamos cobayas que mejor que una cobaya muerta una cobaya muerta congelada ¿quién más por aquí? seguro que sí no me van a dejar uno al azar en plan si va por este lado sí si no no ah no qué cabrones son por lo que va a la contraria vale gracias vale aquí va a saltar a otro seguro que coraje me dan es que cuando cuando fallo cuando fallo con una de estas me siento de impotente pero ya está ¿no? ya se estáis pasando ¿vale? ¡ah! es un poco sagera ¿vale? pero es que se me había subido y estaba haciendo y girando ¿sabéis? ¿no? era un brazo o una pierna a ver vale ahí va ¿qué era este? está, ¿no? aquí en un trozo quiero solamente quiero suger el brazo o tu brazo no vale para estas cosas no este parece que el tuyo no ¿qué? y mi varilla me lo han quitado tan cabrón ¡ah! en el culete le dan el culete no sé por qué me ha venido a la mente vale que tenía el volumen alto no me entero ahora y me he harto de reír control de gravedad pagado orden de trabajo de instalación número random problema ataúdes en la crista atascados en las vías ¡ah! muy bien examen de estado de la reparación se examinó el sistema de vías que transporta los ataúdes a la crista un ataúd se había atascado tras liberar la gravedad el ataúd pudo soltarse pero llegó varios pero llevó varios intentos y el ataúd resultó dañado se examinó el sistema de vías varios puntales se habían soltado y habían deformado la vía el frío de las cristas provocó el agrietamiento de algunas soldaduras que ya eran pobres vale se han alineado las vías y vuelto a soldar adecuadamente los puntales se han hecho pruebas con 5 ataúdes y todos han pasado perfectamente trabajo completado cerrando incidencias tiempo estimado de la observación listo 5 horas ¿por eso qué significa? ¿se ha vuelto a atascar? no es deína no es deína no es deína no es deína vale control de estabilización vale ahora ¿qué hay que hacer? ¿hay que darle a los 3? ¿qué haces chaval? todo bien hay que hacer algo con esto seguramente es lo que acabo de leer lo que hay que hacer ¿no? pero lo voy a leer otra vez vale si no es un polvo hay que hacer algo creo que he encontrado la salida pero está fuera de mi alcance los controles de gravedad están bloqueados para liberar la gravedad pero no puedo liberar la gravedad ahora no puedo subir vale ah no bajar ¡eh! ¡eh! ¡súbeme! 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 vale ya sé lo que tengo que hacer súbeme espérate que he visto algo seguro que alguno lo habéis visto si no ¡ah! lo he visto yo primero ¿de qué puto? lo que tenían aquí para mí eso era nada más no digo si acaso vale el giroscopio aquel hay que darle hay que darle tema ¿verdad? a ver a buenas horas ¿qué vas a sentir esto ahí? hay un montón de cacharros por medio como yo creo como que si hubiera que atascarlos ¿eh? hay de todo pero claro antes habrá que hacer esto no vamos a empezar vamos a darle con algo grande ¿no? joder si erras que bien me suenan los nombres de algunas armas lo digo en serio hay algo no pillo eh tengo que romperlo ¿no? me imagino voy a tirándole cosas ay ay ¿ya? ¿ya? sistemas de la cripto en modo de diagnóstico plazos de captura de rodamiento sueltos son auténticos autorizados ojo a ver ¿qué hay que hacer? ¿eh? ya la verdad ahora es cuando hay que darle a estos cañita ¿no? por favor fíjate los buenos magnéticos para enterrar los anillos gravitatorios deben enterrar los anillos en una secuencia establecida desde el exterior hacia el interior ahhh claro desde el exterior hasta el interior a ver no los anillos son ahhh vale 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 pues ya 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 está a ver que sí esto me lo voy a estar gustando a ver a ver ojo eso va a doler a ver yo hago esto no sé si es necesario pero yo lo hago lo de pararlo ¿vale? porque es que da la impresión de que va a explotar como esto es gratis vale ya está ¿no? eso es lo que yo decía ¿eso qué es? vale vale vamos a ver ¡ah! ¡muy bien! ¡ay! ¡qué puta suerte! ¿no puedo ir por aquí? ¡claro que no! siempre para arriba ¿verdad? no que no pasa nada ¿vale? espera ¿sigo para arriba o qué? ¡sigo para taud! me van a caer a taudes en la cabeza a que no es por ahí perdona tengo que esperar ¿no? a que la taud caiga fuera esto a que la taud salga ¿cómo se hacía para? menos mal que el gas este no se ha gastado apagado hay que volverla a activar ya mira que tiene recursos el Isaac el tío que apañado es Isaac maldita sea creo que están interfiriendo nuestra señal con un dispositivo móvil que alguien me busque la frecuencia ya con un smartphone ya puedes hacerle todo si supieran dónde estamos ya nos habrían matado ¡mierda! la señal se debilita sin ningún lugar con el recinto abriso vale vamos a seguir un poco más solo puede ir por aquí ahora pegaré una tienda porque esto es mucha mierda debe pasar ¡oh! bueno una tienda ¡eh! ay y a la pintura la botiquín mediana perfecto bueno vamos a guardar esto vamos a guardar esto vamos a guardar esto vamos a vender esto ahí vamos a vender esto a ver lo que se va por ahí munición de momento va bien vale no voy a mentir no lo puedo ordenar adentro tío esto que es ah que me puedo equipar los diferentes trajes ¿para qué? eh pfff estoy sin botiquines eh esto ya no me gusta tanto eh vale vale pues si le place al señor juego darme un punto de guardado también vaya esto no es un punto de guardado ya lo digo es un punto de mejora eso si es un punto de guardado ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿por qué? aquí que hay es raro que no haya un punto de guardado ¿no? voy a ponerlo de esto de mejora en la tienda vamos a intentar avanzar para conseguirlo ¿vale? aquí por esto está ahí como está detrás también vamos a ver las cosas ahí ah que no puedo digo joder digo quería llevarlo hasta el fondo coño para no dejarlo ahí en medio ¿sabes? por si alguien te tropieza yo que sé pero no me dejan solo hasta aquí no voy a estar vale pues lo vamos a dejar por aquí ¿vale? hemos matado muchos bichos hemos pasado frío hemos pasado gravedad un poco de todo espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo